Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixie. Estamos con el Pabluski. ¿Qué pasa? ¿Me llamas de un nombre distinto? Es impresionante. Pues la verdad que sí, Pablo, no me engañas. ¿Al día me vas a llamar? Manolo, el del bombo. Manolo. O Paco, no, no sé. Paco. Eso que viene de Pedro, ¿no? Según tú. Vale, atacamos el principal, si quiero. O sea, atacamos a Almería directamente. O sea, Almería... Bueno, sí, Almería. Sí, mismo. Yo qué sé. Yo voy a tirar un... un puce a sandwich. Sí, perfecto. Venga, pues te curo y me entras lo tiras. Venga, te curo. Vale, intento romper la cámara y no... No ha sido capaz, ¿no? Sí, usted comenta nada. Me van a matarlo, ¿sabes tú? Y lo sé yo. Yo también, pero lo mejor no decirlo y que pase. Vale, que no. ¡Vamos! Vale, vamos ya para... Para apuntar. ¡Hostia! Qué huevo tiene, Pablo. Me lo digo. ¿Qué hago esta peleando aquí, tío? La verdad es que me lo pregunto yo también. No sé si tiene CCTV protegido. Vamos a suponer que sí. Me atiene una ganada, perfecto. Vale, me atiene una ganada que no sirve para absolutamente nada. Perfecto. Ahora vamos a aquí, sí. Por su lado, perfecto. Eh, por si acaso. Vale, en info. Ah, vale. Hay un escudo detrás. Pues ya, esto me ha jodido. ¿You can plan, baby? Ah, soy yo, tío. ¿Eres tú? Sí, necesitaría apoyo, ¿eh? Va, va. Vale, acá me voy a tirar un humo. ¿Hay uno detrás del escudo? ¿Hay uno? ¿Sí? Sí. Vale, se acaba de quemar el mismo... Dale, dale. Si solo está en el escudo, te lo cojo. Vale. Un segundito, déjame eso. Un segundo, ¿vale? No me vas a coger la hora del puto sedas, tío. Vale. Vale. ¿Punting? Segundito. Voy a ir a mi derecha, ¿ok? ¿Punting? Pablo, cógeme derecha, ¿vale? Abajo los pies, ¿vale? Que está muy divertido. Lo cojo, lo cojo. Uah, pues menos mal que me lo coge ya, cabrón. Vale, vale. Vale, voy yo atrás, voy yo atrás. ¿Qué cojo yo? Ah, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Si te hubieras quedado picando la puerta, lo matabas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué me ha acabado por la puerta? Claro, el tío ha hecho el baiteo. No, nete. Nuestro equipo lo ha hecho como el culo, también te digo. De hecho, ni... Lo que pasa es que casi te mata el pavo este del escudo. Yo no tenía ese. Al final no lo he matado, ¿verdad? Claro, el caso es que era... No me han matado porque lo han querido, también te digo. Porque me sale uno del escudo o uno desde ahí y me viene... Entero, pero... No, 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 no. El de la derecha te lo cogía yo. Si te picaban por derecha, te lo cogía yo. Pero el escudo sí. Fíjate, y no tenía la info de que el pavo ya estaba en... En CCTV, se estaba dentro ya, tío. Ya. Ah, sí. Claro, si estaba ya metido. Ha sido, cruzado la puerta y me ha matado. Estaba la Valkyria en mitad de monitores. Y justo cuando me he salido de plantar... Me ha pegado tiros para la espalda, digo. Me cago en su sangre, in diablo. ¡Dios! Vamos a caerte nuevamente esto. Bueno, pasa nada. En esas situaciones, o se gana o se pierde. En este caso, hemos perdido. ¿Por qué? Porque son unos perdedores. También es cierto que sí que... Ahí tienes tu razón, que tendrías que haberte quedado tú cubriendo trasera. Y yo cubriendo el escudo y tal. Después de haber plantado, ¿sabes? Ya, ya, ya. Sí. Y como hacer, se pueden hacer muchas cosas, me lo... Ya, pero... Ya no podemos perder, así que... Efectivamente, somos... Es la maldición de frontera. Es algo más que normal, ¿vale? Joder, ¿cuántas veces nos ha tocado, tío? Nos ha tocado muchas veces este mapa, tío. Este juego no vale para nada, tío. Vale. Vámonos al Fall Guys, tío. Tío. Vámonos a las croquetas que me dieron unos 80 cada una. Unos 80, ¿eh? Fíjate. Putos monigotes, tío. Pensamos que son chiquitillos y los ven personas y son putos gigantes, tío. Son como gozilos, cabrones. Yo cuando lo vi, porque eso lo sacaron, bueno, lo hicieron hace cosa de dos o tres semanas, ¿sabes? Dije, hostia, tío, flipado, ¿sabes? Putos monigotes de mierda, tío. Putos monigotes de mierda, tío. ¿Qué haces las, tío? Bueno, mi... Tu plan, a ver. Lo que quiero conseguir en esta partida, mi plan es matar a uno con puce. Yo con eso estoy feliz. Perdamos a la dama. Ok. No gané más. Tu reto, ¿no? Reto de puce. Efectivamente. Quiero matar a uno con puce, bro. Llevo mil años sin coger. Vale. Voy a ver cómo va esto. ¡No! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Jesús! Vale, no hay verdad me haría, ¿vale? ¡Hostia, Jesús! De hecho, tengo un pavu picándome la ventana desde arriba, ¿vale? Podría dejar. Ah, vale, perfecto. Pero bueno que este pavo, pues, le gusta mucho el bacon. ¿Sí? Sí. Nada. Joder, tío. ¡Guau! Escucha, me puedo meter, ¿eh? Te digo. No me cargamos. ¡Guau! Puta de mierda de ahí, tío. Detrás, Melo, por Dios. Pero no lo escuchas, Melo. Sí, sí, sí. Pero que literalmente no se ve, Pablo, que me iba a estar pavo moviéndose, piqueando todo el rato. Se ha agachado, bro. Yo qué sé. Ay, lo que no se ve que se me veía tantísimo la cabeza. Se me veía todo el puto Melo, ¿sabes? ¿Sabes? Yo pensaba que este pavo estaba en baño, tío. Te quería decir, raro, pero yo, tío, te está pushreando, ¿sabes? Pablo, eh... He's up, us. Now he's dead, maybe. Pablo, ¿qué posibilidad de que en el mismo sitio, literalmente, en la misma dos metros cuadrados, haya dos personajes? Porque había dos. Yo pensaba que el maestro estaba en baño, por eso desde ahí no me daba. Pues míralas como pique, también te digo. Send your right, us. ¿Pim? Mira, mira. Ramp de caja, toma. Apuntando, literalmente. ¿Quién lo ha disparado? Ah, he's vuelven, he's on a bathroom. Ah, mira, yo. ¿En serio lo ha pegado el de baño? Tiene que ser eso. Ah, no. Ventana doble de... No, lo ha sido la ventana de custo. Perdón, dale, he entrado, ¿sabes? Mira cómo piquea, tío. Mira, mira cómo pica, cabrón. Va, tú lo has perdido, Pablo. Mira este, no se ha mirado, está. Pero qué diferencia de equipo, tío. Bueno, también los otros, te digo una cosa. Más suerte no puedes, ¿sabes? No, pero te dispara bien, coño. Muevete con el nuestro. Fíjate cómo piquea y no sé qué. Luego tenemos al nuestro, que está todo el rato, suele funcionar en la Q. La E no funciona para ladearse. Y literalmente iba apuntando a las rodillas. Sí, sí, sí. Y de un lado solo, del izquierdo. Es que parecese que tenía una hernia y no podía... ¡Uera! Sí, sí, qué le pasa, tío. Sí, sí, dos años, tío. Vamos a conocer a Grislo de nuevo. Nada, pero a ver si no era mi plan, ¿eh? A ver, ¿tu plan? Era bueno. Era bueno. Era bueno. ¿Por qué? Porque me acabo de cargar a un tío en el mismo sitio que estaba él. Y estaban los dos juntos. ¿Sabes? De hecho, cuando le he pegado al lesión y lo he rematado, no ha pasado nada. De hecho, ha sido justo cuando me he escondido. Pero la idea era buena, tío. Me colaba, tiqui, tiqui, toco, toco. Vale. Vale, ¿qué tenemos? Termite... Vale, vamos a poder entrar por pincia. Ahora voy a entrar por arriba y literalmente voy a hacer un esco en el foseo. ¿Sí? Sí. 100%. 100% además, ¿eh? Lo que creemos que vamos a hacer versus lo que hacemos, ¿vale? Porque luego va a ser una mierda. No se va a cargar a nadie. Las pibas. ¿Sabes qué había hecho ir reaccionando a eso, tío? Los pibes versus las pibas. Sí, sí. Está guay, ¿eh? Están entretenidos, tío. Eso voy para el canal secundario, ¿vale? Para la gente que lo sepa. Era un meme. Eso que era un meme, ¿no? Sí. Los pibes versus las pibas. Y es un... Hay un montón. De hecho, vi un canal que tiene como 7 o 8. El canal con 75 mil suscriptores. Y los vídeos con cubos 300 mil visitas cada uno, ¿sabes? Y tenías 7 o 8. Vale, ventana arriba cerrada. No, no, déjame aquí. Es que yo quiero... No me controles, ¿eh, Pablo? No me controles. A lo que quiera. ¿Qué permite? Vamos a ver cómo va esto de pilotado. Vale, hay dos arriba. Yo voy con el de Fusion, ¿eh? Todos las hemos liado. Está arriba, vale. Vale, sí, Jesús. Antes o después de morir. Acer, mate. Vale, tienen esto. Pero es que se puede... Escucha, se puede plantar ahí, sí, ¿eh? Vale, tenemos uno detrás de la mesita. Vale, tiene comunicado... Con Worsham. Dejalo, profesor. Zermet, go with me, please. Vale. Vale, ¿qué has dicho, profesor? ¿Qué quieres? Está ahí en la mesa... Sentado. Bro. Claro, está ahí sentado. Que la mente... ¡Ay! Que literalmente está quieto, bro. Que no sé, se le ve en medio... Se le ve en la cabeza entera. Sobera, tío. ¿Qué fue? Open, picker full, ¿ok? Espérate, a ver si este... Escucha. Ahí, el termite no se ha ido. Está el pobre. Tis, please. Zermet. Open here, please. Open here. 10 pinos, ¿qué? Lo están jugando bien. Lo tenéis cerco, ¿eh? Lo están jugando bien. Sí, no, de arriba, sí. Sí, sí, es impresionante, ¿eh? Un segundito, que me pasa a mí que van a salir de arriba. No, no, no. A mi caso, que mi termite... De arriba son Jesucristo. Good plan, Zermet. I cover you, ¿ok? Athroque smoke and spike. Jack, tackle. Nice. It's dead, it's dead. Arriba limpio, amigos y amigas. Take defusion plan. This... Go, go. Dámelo, no te va a hacer caso. Ok, sigue, sigue, sigue. Ok. Le cuesta pelotis. Vamos. Go. Hácelo a él. Ay, con toda sepollas. Toma. Go. Otra game. Te come de todo, venga. Vamos, pongo algo. Nice. ¿Cómo lo ha utilizado? Manipulador. Compresor. Soy manipulador, Pablo. No sabes. ¿Cómo lo ha utilizado, tío? Es que ese era el patito. Ese es el de la Q. Por eso lo han matado de ese lado. ¿Si hubiera inclinado para otro? Claro, sí. Le han lanzado un paquete volador que literalmente le ha roto los dientes. Claro, claro. Sí, sí. Y sí. A ver, si vemos el nivel seguramente sea súper bajo. La verdad, porque es así. Vamos a ir a taquilla. Voy con un bandit y... Buah, me apetece un caíz. ¿Tiene escudo esto? No, no. ¿Tienes un escudo, Pablo? Orich tiene escudo. No tiene escudo. Perfecto. Píllame algo con escudo. ¿No quieres? Vale, no pasa nada. ¿Tiene escudo? Sí, tiene. Perfecto. 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 Vamos a ver el nivel del SOP. Ah, hostia. Pues el nivel... Vale, ¿qué nivel piensas que es, Pablo? Vale. ¿Quién? El SOP. El patillo ese que solo se inclina el de izquierdo. Nivel 60. No. Más. Tiene tres oportunidades, ¿vale? El nivel... 100. 110. Nivel 101, Pablo. El pobre solo se va a inclinarse a un lado. ¿Qué te apuestras aquí? Estás jugando con mando. ¿Te imaginas? No lo creo. No. No, no creo. No, porque tampoco... Se puede inclinar, ¿no? Es que hay mucha gente que me lo pregunta. Se puede inclinar, pero apuntando. Este sí que... Este estaba inclinado sin apuntar. Por eso sé que no es de consola. Ah, entonces los de consola no pueden inclinarse sin apuntar. Exacto. Madre mía, la mira de este, por Dios. Esa es esto. Bueno, no, porque tú eres... Es que vaya mierda de esto me apuesto, tío. Vale, seguramente lo llevan para la principal. Para romperme la mira, etc. ¿Qué eres? ¿Por qué me lo ha puesto agachado, tío? Que tengo un medio de la costilla. Agachadme. Ya, entretaño. Vale, vienen para... Uy, te vienen para acá, ¿eh? Vale, hacemos una cosa. Tú miras abajo y yo tengo un balcón. Y CSTV. Vale, igual me la pegan, ¿eh, Pablo? No, no, tranqui, tranqui. Yo te cubro. Aguántalo y tú ahí. Ahí está el CSTV, aguántalo. Bueno, le pego un tiquito, Pablo. Seguramente se alquira para ahí. Ahí, la han batido. Ahí, ahí. Algunos de CSTV me tengo que llevar, Pablo. Va a pasar ahí, por ahí, ¿no? Le pego un tirito a la Sofía, tío. Está abriendo fuente, Oco. Vale. Hoy va, me la pegan de un Prefire. A sube en el Prefire, te voy a decir. A buena hora, Gary. ¡No, pero qué haces ahí! A sube en el Prefire. Ah, bueno, que estaba en principal tumbada. Ah, vale, que literalmente... No pasa nada, estamos manos de cobra. Manos de cobra. ¿Dónde? A tope. Bueno, pues... Qué diferencia de equipos, ¿eh, tío? No, coño. Uno que no sabe dónde están las manos y el otro que no sabe dónde tiene los pies puestos. Vamos a carármelo, F, ¿no? F partida, ¿puede ser? Sí, F partida. F partidita, la verdad. Y no me extraña, si es que vaya que pasó. De hecho, cógete, si quieres, Pablo, una mira. Para que no la cojas los guiris. Y luego, si quieres, te la cambias, ¿vale? Porque, para que me ponga eso el amigo, digo, prefiero que se quite, ¿sabes? Buah, en verdad quiero jugar mira, ¿eh? Pues cógele, venga. Perfecto. Buah, escúchame. Llevo como un año sin tocar mira, ¿eh? Buah, me acuerdo cuando he jugado con Valleys. ¿Tienes escopeta? Pilla escopeta, Pablo, que no la tienes escopeta. Pues. Perfecto. Hazme el típico agujerito para ver la puerta doble de abajo, ¿vale? Para cuando se vaya a meter el TC. Que antes he pillado ahí a la amiga. O incluso me la ponen de primeras. Me pongo yo de pique para abajo. Vale, vale. La cantidad de ish que habrán caído con esta... con esta Vector, bro. La verdad que sí. Impresionante arma, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bonita. Sí, tiene vídeo. 1-3 y... Pues eso, la verdad. No, eh... F. No, no, yo creo que esto no se romanta. No mal coña. Yo creo que esto está más perdido que... Sí, yo creo que también. Vamos a poner este... Sí, no, no. Con este equipo no se opede. Cuatro rondas, tío. Que no han tocado ni la baja. Vamos a poner típico, ¿no, Pablo? Sí, sí. Vale. No me acuerdo, Juan. No me acuerdo ni cómo se utilizaba este personaje. Eh, bonito, ¿eh? Ahí la línea que te ha hecho, ¿eh? Bueno, Pablo, mira cómo está la puerta esa. No sé qué le rompé, tío. ¿Qué ha pasado? Vete para acá. Así es la puerta de... De CCTV. Mira cómo está, tú. ¿No se rompe la cabrona? No se rompe, tío. Déjalo así, déjalo así. Vale, hazme verte abajo o sí. Sí. Vale, te cojo yo balcón. Vale. Aquí somos el dúo. Mira, ya hay uno que va peleando. Se lo voy a enchufar, ¿eh? Literalmente soy ass man. Bueno, mírame. Que te cae ya y mata a alguien, coño. Vale. Tengo dos pauses balcón. Sí. Vale, me han visto con un dron, ¿vale? A ver si aguanto. Tengo los cojones de un toro. Venga. Una muerta. Aguántamelo. Cógeme de sangre. Ahí va. ¿Dónde me ha tirado eso, tío? A ver si llega esto. No llega ni coña, también digo. No, 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 no. Me ha roto, tío. No me lo creo. Estamos muertos, Pablo. Dios santísimo bendito, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una al fondo derecha. Una derecha. En el pasillo, ¿vale? Vale. Lo cojo. Aguantamelo. Vale, le pega un tiro a uno, tú. Vale, no muerto. ¿Uno? Venga, esto está. Venga, por listo. Ojo pasillo. Otro muerto. ¡Bueno! ¡Bueno, papá! ¡Eh! Haciendo de nuevo a pelojo. Vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Aguanta, amigo. Tío, 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 tío. ¡Aúne, aúne, aúne, aúne! Viene aquí. Sí, lo veo, lo veo. Ahí va, uno monitor, tío. ¿Un rappeling? Cógeme tú al de rappel. Te cojo yo al de CCTV. Va, tremendo ángulo. Ya ves. Vale, me lo han chupado. Perfecto. Tío, tengo unos reflejos de... Literalmente, hombre, de 50 años. Corre, no me lo creo, tío. Digo, me tengo que pirar de aquí, tío. No, no, no. No lo he visto. ¿Qué tenemos? Vale, amigo, Shob, que está mirando. ¿Qué es esto? Vale, Gary, está bien. Mira esto, bro. Sí, parece... ¿Qué es esto? No sé ni dónde está, ¿eh? Ah, se me ha dado para CCTV. ¡Guau! Y apuntando al suelo, claro que sí. Yo creo que tiene igual jaja, pero se apunta así de rato, tío. No, no. Mira, ¿por qué se mueve así, tío? Mira, mira al Frost. Mira al Frost. Yo digo que te consola. Que no, que no, Pablo, que no. Bro. En serio, ¿es un reto de jugar con los ojos cerrados? Cero reflejos, tío. ¿Cómo perdemos esa puta ronda, tío? Pero yo no puedo ir de ahí porque me tenían en ángulo, ¿vale? Impresionante. ¡Puah, reflejos menos tres, tío! ¡Oh, impresionante, eh! Bueno, amigos, quizás... Lo peor que mucha gente se va a poder ir... Vamos, se va a sentir identificado con esto, tío. Tenemos aquí a dos pacos de cuidado. ¡Este, un placer! Vaya, tela. Vaya diferencia de equipo, ¿eh? Vaya, tela. Vaya, tela. Voy a la continuar. Vaya… Vaya, tela. ¡Esto es el problema! Vaya, tela.